poca escucha que no va a matar este sacale el control remoto pasé por el delante de la cámara jajajaja Si no me quiere filmar, si no estoy filmando arriba de la cámara ¿Hablas anido? Si La locura de Foyan, nos matan a nosotros mismos ¿Por qué le tiene? Porque el viento, la rafa... Tiene todo pegado, no se le pegó nada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se ve el barco Si ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el barco? a la cabeza de Fabián muy bien buen modelo